Y hablando de seguir, vámonos con la princesa que ya está con Gaby Mejía y este tema de la flacidez, qué hacer, cómo combatirla para que no le cuelgue ese doble brazo, señora. Vamos a ver. Ay, Antonio, ya estás adelantando nuestro tema, por favor, caray. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Oye, con excelentes temas siempre para nuestro público y también para prevenir, Gaby. Sí, no solamente es la parte triste, sino, pues, bueno, tenemos que empezar desde prevenir la flacidez. Y esto viene desde la etapa adolescente, cuando empiezan los cambios hormonales. De repente las chicas, precisamente por su juventud, su cuerpo les ayuda mucho y, pues, no necesitan ni siquiera hacer mucho ejercicio ni nada. Su piel está firme, de todo, tanto en la cara como en el cuerpo. Pero sí es importante que empiecen a cuidar su piel desde esta edad. Usar su crema, una exfoliación de vez en cuando, algún tratamiento hidratante, tanto facial como corporal. Y vamos a evitar que puedan salir tanto estrías a corto plazo y en pocos años, pues, también la flacidez. Oye, Gaby, ¿qué importancia tiene la alimentación? Porque yo me acuerdo en mis tiempos, que no sé mucho, la verdad, éramos como, eran muy raras, más bien las mujeres que podrían tener a lo mejor la estría porque bajaron de peso o la celulitis. Pero ahora con tanta chatarra y la alimentación, ves niñas que apenas están en la adolescencia y ya están batallando con este problema. Sí, es que precisamente eso tiene mucho que ver la comida chatarra. Si nosotros hacemos un pequeño cambio de alimentación, podemos tener, nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera muy positiva y en corto plazo. Entonces, la primera de las cosas sería comer sano, tomar suficiente agua, cuidar la piel de los rayos UV y también de la deshidratación. Entonces, pues sí, estar es un cuidado de adentro y de afuera para evitar. Si, por ejemplo, estamos subiendo de peso, pues al momento de querer regresar a nuestro peso normal, yo les recomendaría que fuera, no una dieta, sino que fueran a un nutriólogo para que les den la alimentación adecuada y entonces pueda ser paulatino la baja de peso. Eso, porque se da más la flacidez y bueno, esta sobra de piel cuando lo haces rápidamente. Así es, sí, porque con esas dietas de muerte hay una deshidratación profunda y entonces también de repente suelen haber los rebotes que se les llama, pero al bajar varios kilos de peso en muy corto tiempo, no le dan tiempo a los tejidos y al cuerpo para que vuelvan a quedar en su lugar y entonces es cuando se ve esa flacidez, la pancita pues se cae y también se nota mucho en la cara. Entonces, tanto las fibras colágenas como elásticas no tienen el tiempo de regenerarse o de acomodarse y quedar como estaban antes y se nota un avejentamiento profundo. Sí, que a lo mejor te encuentras a alguien que bajó de peso y lo ves delgado, pero en lugar de decirle qué bien te ves, le dices, ¿qué te pasó? Estás enfermo. ¿Qué te pasó? Algo te dio. Por ejemplo, se da mucho ahora que utilizan el bypass gástrico para bajar de peso cuando ya estamos hablando de muchísimos kilos, que hay muchos artistas y que se lo han hecho. Y después viene que toda esta piel que les cuelga que hay que hasta hacer cirugía plástica. Cirugías, exactamente. Entonces, todo tiene que ser con moderación, darle tiempo al cuerpo, así como tuvimos el tiempo para subir de peso, engordar, también darle ese tiempo de regreso y hacer ejercicio para que no haya esa atonía muscular y se cuelguen los brazos, se cuelguen el abdomen, los senos y la cara. Entonces, darle ese tiempo y hacerse tratamientos. Eso es bien importante. Irse tratando la piel para que la cosmetóloga vaya ayudando a que esos tejidos vayan regresando a su lugar, haya una buena hidratación, haya una nutrición, tanto cada como cuerpo. Durante el proceso de bajar de peso, ¿podemos ir a Angel Care para que se nos vaya drenando todas las toxinas y se vaya acomodando? Sí, por supuesto. De hecho, con el uso de producto y aparatología, estamos ayudando a que en conjunto con la nutrióloga estén haciendo una baja de peso, de talla, de medidas, sin haber flacidez y ese tipo de cosas. Estará quedando la piel bien bonita. Los resultados son maravillosos. Las chicas están muy contentas. Entonces, pues todos estamos muy contentos. Pero más que nada yo pienso que tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a prevenir. Y si hay embarazos, si hay obesidad, si hay ese tipo de cosas, pues bueno, vamos a ayudarnos con tratamientos cosmetológicos y tratando de hacer cambios en nuestra alimentación. Oye, Gaby, un masajito así rápido que nos puedas recomendar para los señores o la señora que, bueno, de repente trae como la papadita. Yo me sé uno que le haces así. ¿Cómo podemos hacer en casa para ayudarnos un poquito? Digo, aquí la princesa bajó 20 kilos, pero todo está en su lugar. Porque bueno, estoy en mi... No es presunción, ¿eh? No es presunción. No, este... Sí hay como para mover todo lo que es esta zona. O ponernos a besar, como decían allá en el besotón, porque son 30 músculos los que se te mueven, Gaby, o qué nos recomiendas. Sí, así es. Sí, la papadita, pero además, o sea, el cuello es algo que descuidamos también mucho. Claro. O sea, nos cuidamos la cara y las cremas para la cara, pero no lo hacemos con el cuello. Y tenemos que tomar en cuenta que la piel del cuello no tiene tantas glándulas sebáceas como las de la cara. Entonces, no tiene también esa protección y tanta producción de colágeno y elastina como en el rostro o en el resto del cuerpo. Así que si no nos cuidamos el cuello con el tiempo, es el que nos va a delatar. Nos delatar. Ay, mejor vamos a Angel Care, porque siempre, bueno, nos van a tratar como princesas, princesas nos van a consentir y nos van a dejar más que hermosas por dentro y por fuera. Sí, claro que sí, claro que sí. Y también estamos iniciando cursos, siguen las inscripciones abiertas. Y pues, bienvenidos ahí, los esperamos en Allende 432, zona centro. Tenemos horarios en la mañana, tenemos horarios sabatinos, así que los esperamos para que aprendan a hacer todos estos tratamientos y ya los puedan hacer en casa y a sus clientes. Claro que sí, Gaby, muchísimas gracias.